Hola, yo soy Javier Landinelli, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay, y tengo un posgrado en Comunicación por la Universidad Católica. Desde el año 2012 soy miembro del Observatik, que es el Observatorio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. También soy miembro del CIEM, que es el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, que forma parte del espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. En cuanto al Observatik, si bien muchas y muchos de ustedes ya lo conocen, está bueno reiterar que se trata de un grupo interdisciplinario que desde el año 2007 realiza investigación, enseñanza y extensión en diversas áreas temáticas vinculadas a las transformaciones sociales asociadas a las tecnologías de la información y la comunicación, vinculándose en todos estos años y realizando actividades con organismos públicos, organizaciones sociales, organismos y organizaciones internacionales. Esta presentación en concreto se inscribe en el marco de las investigaciones sobre TIC y personas mayores que venimos realizando desde hace ya algunos años la coordinadora del Observatik, la doctora Ana Laura Riguard, la doctora María Julia Morales y quienes hablan. Desde el año 2015 se desarrolla la línea de trabajo vinculada a las personas mayores y las TIC, ingresando con una línea específica de trabajo en esta temática al Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, al CIEN, lo que ha permitido enmarcar el trabajo en discusiones y procesos de generación de conocimiento en relación a la problemática de la vejez y el envejecimiento, trabajando de manera interdisciplinaria con otras líneas de investigación que estudian asuntos específicos de este sector de la población. Esta interdisciplinaridad sin duda es que ha contribuido muchísimo a nuestro trabajo, además de ayudarnos a ampliar la mirada. Las investigaciones realizadas por la línea de TIC y personas mayores han procurado abordar, entre otras cuestiones, el análisis de las políticas públicas implementadas para favorecer la inclusión digital y la apropiación de las tecnologías digitales por parte de las personas mayores, examinar los usos, percepciones, representaciones y apropiación de las tecnologías digitales por parte de las personas mayores, analizando a su vez los efectos del plan Ibirapitá y también analizando y estudiando las implicancias de la apropiación de las TIC en la calidad de vida y el análisis de las diferentes conceptualizaciones sobre ello. También se ha abordado y se aborda el estudio de las características de la brecha gris en Uruguay, así como también conocer cuáles factores limitan un mayor acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de las personas mayores y cómo pueden estar esos factores frenando la reducción de la desigualdad digital en esta población. La necesidad de políticas de inclusión digital ha sido fundamentada por investigaciones de nuestro grupo, así como también por diversos estudios y autores, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, Gasco y otros, Peña López, Guerra y Jordán. Se sostiene que son fundamentales las acciones y políticas específicas para que la expansión de las TIC contribuya con el desarrollo humano, así como también con la reducción de desigualdades. Para expandir los beneficios de la alfabetización digital en Uruguay, se diseñó un repertorio de instrumentos de política ajustados al objetivo de corregir disparidades sociales, facilitar el empleo de las tecnologías y el acceso a Internet a los diferentes sectores de la población. Cuestiones y acciones como el desarrollo de la infraestructura digital, las iniciativas incluidas en la agenda digital, las estrategias de gobierno abierto y la política educativa para la inclusión digital de la población como el Plan Cedual. En lo referido en particular a la población de personas mayores, en 2015 comenzó la implementación del Plan Ibirapita creado por el Poder Ejecutivo con el propósito particular de promover la inclusión digital de las personas mayores jubiladas con escasos ingresos económicos. En la ejecución de la propuesta se dispuso la entrega a cada beneficiario de una tablet dotada a una interfaz de usuario de fácil manejo diseñada especialmente para satisfacer de modo amigable con comodidad y eficiencia los principales requerimientos operativos previstos. En su desarrollo el trazado del plan ha incluido como respaldo funcional la realización de talleres de capacitación, la generación de ámbitos de encuentro e intercambio entre las personas mayores y con los capacitadores también, así como también el aseguramiento de los respaldos apropiados dentro de la ley infraestructural o técnico. El fundamento de esta política pública de inclusión digital de las personas mayores supone que ellas deben ser percibidas como sujetos de derecho para disfrutar de una vida plena, saludable y satisfactoria, ligada a su entorno comunitario y apartada de cualquier forma de aislamiento, maltrato físico o psicológico, explotación, abuso patrimonial, violencia o discriminación, atendiendo al hecho de que los problemas más graves que enfrentan quienes han llegado a la vejez son en gran parte construidos socialmente desde una concepción lesiva de la vejez que la interpreta como un momento de la existencia pautado por la improductividad social, el debilitamiento, la degradación y el declive, cuestiones socialmente construidas. Es fundamental señalar que, considerando que existen múltiples formas de envejecer y la importancia de condiciones que se han ido construyendo a lo largo del ciclo vital de la persona, distintos autores establecen la imposibilidad de considerar esta población como un colectivo homogéneo. En este sentido señalan diferentes variables que responden tanto a condiciones estructurales como a otras que se han ido construyendo a lo largo del ciclo vital de la persona, que determinan, intervienen o explican la relación con las tecnologías, la motivación, los tipos de uso y las formas de apropiación. La brecha generacional convive e interactúa con otras desigualdades que determinan barreras para la apropiación, pero se presentan diferencias en cuanto a qué jerarquía tienen según los diferentes autores. Contemplando esta heterogeneidad de situaciones e intereses de las personas mayores, la consideración de las TIC en relación a su participación en distintos ámbitos societales, constituye la síntesis de una visión de la tecnología como facilitador de un mayor involucramiento en los diferentes órdenes de la sociedad. Es muy interesante la cita de Abad Alcalá, quien señala que algunas de las más importantes esperanzas de Internet no están centradas en el entretenimiento o incluso en la educación, sino en la participación, como ciudadano, como actor cultural o como miembro o participante de un grupo social. De acuerdo con los planteamientos de la gerontología crítica, es importante trascender el análisis sanitario de la vejez y el envejecimiento para articularlo con dimensiones tales como el bienestar social, emocional e intelectual de las personas, en el contexto de la cultura y el sistema de valores en el que ellas viven y en relación con sus objetivos, sus expectativas y sus inquietudes. Se debe situar a la vejez y el envejecimiento en términos de construcción socio histórica compleja multideterminada por un alto peso de lo social. Considerando a las personas mayores como sujetos sociales con derecho a ejercitar la ciudadanía, aportar y participar activamente en los procesos sociales democráticos, así como también participar de un espacio intergeneracional desprendido de estigmatizaciones. Se ha abordado como asunto crucial de interés público la problemática de la inclusión digital, entendiendo que la participación activa en la sociedad del conocimiento constituye uno de los derechos esenciales que deben ser reconocidos con un sentido universalista a todos los individuos y grupos sociales en el marco civilizatorio actual. Esto lo plantea la UNESCO en el año 2005. Tanto académicos como por ejemplo Llorente, Vinayarazzi y Sánchez, como instituciones multilaterales, como es el caso de la Comisión de Comunidades Europeas, han sugerido que las tecnologías de información y la comunicación pueden ayudar a las personas mayores a mejorar su calidad de vida y meterse activas. Las personas mayores usuarias de las tablets perciben que el uso de las TIC favorece su calidad de vida. Esto lo hemos visto a partir de nuestras investigaciones. La calidad de vida es favorecida según lo que las personas mayores consideran a partir de que facilita la comunicación, de que se enriquecen las relaciones interpersonales, de que se posibilita un desarrollo personal a partir del acceso y del uso de las tablets a través de múltiples actividades que se pueden realizar, así como también un aumento de la autonomía. Autores como por ejemplo Llorente, Vinayarazzi y Sánchez plantean que a partir de la investigación cualitativa sobre usos de internet en personas mayores se pueden establecer cuatro categorías de beneficios, por un lado oportunidades informativas, por otro comunicativas, así como también transaccionales y de ocio. Otros autores como Barrantes y Kosubo establecen seis categorías de beneficios en el uso de internet, salud, aprendizaje, niveles de actividad, entretenimiento y hobbies, bienestar personal y comunicación, así como también actividades diarias. Pasando a algunos datos del plan, o mejor dicho sobre el plan Ibirapitá. La base de usuarios del plan ha ido creciendo a la fecha según los últimos datos a los que nosotros hemos podido acceder. Se han entregado 215.494 dispositivos, se trata de un número realmente importante. Un número de beneficiarios considerable declara haber utilizado la tablet en la última semana, cuatro de cada diez, aunque esta proporción es menor a la de la primera encuesta de uso. Ha habido un crecimiento exponencial del uso de internet por parte de las personas mayores, que en 2010 era un 12%, en 2016 de un 40%, pasando a un 49% en 2019. Sin embargo, al comparar los distintos grupos etarios en Uruguay, se observa que aún persiste la llamada brecha gris. Se constata, por ejemplo, que en comparación con las personas de entre 14 y 19 años, existe una diferencia porcentual de 51%, y que la menor diferencia es con el grupo de edad de entre 50 y 64 años, una diferencia de 39%, la cual también es muy significativa. Asimismo, mientras hay un crecimiento exponencial del uso de internet por parte de las personas mayores, también se percibe un decrecimiento del uso de las tablets Ibirapitá, lo que ocurre coincidentemente con un crecimiento en el acceso y uso de celulares inteligentes por parte de la población beneficiaria del plan, que va desde, o mejor dicho, que va de un 24,5% en enero del 2016 a un 53,3% en mayo del 2019. En cuanto a la razón de no uso más señalada por los beneficiarios del plan, continúa siendo la relativa a no saber usar el dispositivo. 4 de cada 10 beneficiarios que declaran no haber utilizado la tablet en la última semana, responde que no sabe usarla. Esto sin duda es que es sumamente desafiante. Implica un importante desafío en cuanto a los procesos de aprendizaje por parte de los beneficiarios del plan, y las estrategias que dicha política puede y debe llevar a cabo para intentar revertir esta dificultad. En cuanto al porcentaje de jubilados entrevistados que declara que está siendo ayudado por alguien de su entorno, se trata de un 48% de jubilados que declara que alguien del entorno lo ayudan en el uso de la tablet. Cuando se les consulta sobre quiénes los ayudan, las personas más mencionadas son familiares directos, como hijos, nietos y sobrinos. Esto es significativo fundamentalmente teniendo en cuenta a Barrantes y Kosubo, quienes al estudiar la influencia que la composición familiar puede llegar a tener en la adopción y la intensidad de uso de internet por parte de personas mayores en América Latina, comprueban con el análisis de regresión que se da un aprendizaje intergeneracional en las relaciones entre menores de edad y adultos mayores dentro del hogar y un incremento del uso de internet con la convivencia con otras personas mayores. No obstante, se ha encontrado que es conveniente relativizar el factor positivo de la incidencia de los más jóvenes en el uso de parte de las personas mayores. Muchas veces ese apoyo, si bien es muy importante, no es sostenido en el tiempo o tiende a resolver problemas puntuales, pero no contribuye a una apropiación, puede no contribuir a una apropiación significativa por parte de las personas mayores. En este sentido es importante apuntar a un mayor apoyo en la apropiación y acompañamiento en el uso por parte de la política en un contexto de la diversidad de dispositivos para el acceso a internet. La pregunta, ¿ha realizado alguna capacitación en el uso de tecnología? Ha generado el 92% de respuestas que no. Esto sin dudas que es otro dato que implica un desafío enorme, ya que la capacitación de tipo formal constituye un camino sumamente fundamental para lograr una mayor apropiación en el uso de las tecnologías y, en este caso, en el uso de las tablets. Sin dudas que se trata de desafíos, de cuestiones que hay que continuar estudiando y, por parte de la política pública, de continuar consolidando en cuanto a cómo se atienden estas problemáticas. Bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.